¿A que no te atreves a darme un beso? ¿Aquí? No, en la iglesia. Claro, pues, tonto aquí. ¿Y si alguien lo ve? Bueno, será el destino que quiere que nuestro amor lo sepa todo el mundo. No. Ay, mi amor, es solo un beso. Además, no hay nadie. Me parece que o alguien nos está viendo. ¿Qué hace Fernanda con el nieto de Nelly? ¡Ay, qué miedo! Ese hombre le va a hacer algo horrible. Vive obsesionado con mi Fernanda. ¡Ten cuidado! ¡Fernanda! ¡Fernanda! Felizmente no te besé. ¿Te imaginas lo que te hubiese pasado si es que te besaba? Ay, lo siento, Joel. Pero para que no sospechen, voy a tener que ser algo que no te va a gustar. Ay, tú dale nomás, mi amor, total. Ya estoy acostumbrada a tus insultos, a tus desplantes, a todas tus... ¡Ay, no, no, no! Pero no, tus cachetadas rompequijadas. Ay, te delió mucho, mi amor. ¡Bravo, Fernanda! ¡Así se hace! Y si me vuelves a molestar, ya... ¿Te parece? ¿O le acabas de tirar una cachetada a mi hijo? Dile a tu hijo que no se vuelva a acercar a Fernanda, porque si no... Porque si no, ¿qué? Pero ¿quién te has creído? ¿Cómo puedes golpear así a mi hijo? Dale otra, Fernandita, para que no se te vuelva a acercar. Si tu hija le vuelve a poner una mano encima a mi hijo... ¿Qué? ¡Ella solo se defiende de los acosos de tu hijo! ¿Tú has estado molestando a Fernanda? No. Digo, sí, sí, sí. Por eso que ella me pegó. ¡Dile a tu hijo con cara de pez que no se vuelva a acercar a mi Fernandita! ¿Cómo le has dicho? ¡Niño con cara de pez! ¡Ay! Bueno, ¿qué se puede esperar de una, como diría mi suegra... Paloseco, mamá. Gracias, hijo. ¡Palo seco! ¡Eso es lo que eres! ¡Oh, serio! ¡Horrible mujer! ¡Una paloseco! ¡Horrible mujer! ¡Ay! No se puede hablar nada más contigo. ¡Sí, Dios! ¡Tampoco tengo nada que hablar! Ya sabe, Joel. No me mires, no me busques y ni siquiera piensas que existo, ¿ok? ¡Muy bien, Fernandita! ¡Así se habla! ¡Liberada a otro cachetadón! Isabela, por favor, deja de gritar como si fueras una callejonera, hijita. Esa es la vergüenza que va a decir la gente. Yo me voy. ¡Ay, pero Joel! ¿Cómo puedes quedarte mirándola así después del cachetadón que te acaba de mandar? ¡Te odio, Fernanda! ¡Te odio! ¡Y encima se burla de ti! ¡Vamos para la casa! ¡No, no, hay que esperar! ¡Vamos, he dicho! ¡No, mamá, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Yo ya no podía me sentir...